¿Sabes dónde se produce la raíz de la desigualdad en la educación? Cuando un niño no recibe educación en su infancia, el retraso en su aprendizaje queda para toda su vida. Sigamos construyendo un país de oportunidades para todos. Comencemos con la educación en la infancia. Inscriba a tu hijo hoy en el Jardín Infantil Prekínder o Kinder. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Jardín Infantil Mi Pequeño Delfín se suma a la campaña del gobierno Matricula a tu hijo en un Jardín Infantil Prekínder o Kinder. Jardín Infantil Mi Pequeño Delfín. Educación gratuita. Jardín Infantil Prekínder de 4 años, Kinder de 5 años. Escuela de Lenguajes. Medio Mayor de 3 años. Prekínder de 4 años. Talleres. Cocina inglés. Computación. Huerta educativa. Furgón escolar. Atención. Últimas vacantes. Admisión 2012. Jardín Infantil y Escuela de Lenguaje Mi Pequeño Delfín. Estamos ubicados en San Javier 345 Mayoco. Llámenos al 814-4570 o bien visite nuestro sitio web www.mipequeñodelfín.cl Mi Pequeño Delfín. Profesionales de calidad con alto compromiso social. Más información www.mipeño.org. Más información www.mipeño.org. Más información www.mipeño.org.